Muy buenos días, ¿qué tal? Llegamos al jueves 22 de agosto y vamos a emplear las próximas dos horas de programa para ponernos al día de lo que está pasando en la ciudad. A COSOL acaba de sacar a concurso una reparación de dos tramos de la red de saneamiento, tanto de Marbella como de Estepona, para reducir la salinidad. Es un proyecto de 4 millones de euros que vamos a repasar con el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña. Ya queda menos, ya lo saben, para que empiece el nuevo curso escolar y queremos saber cómo lo encaran tanto el Centro de Mayores de Miraflores como el Centro Terapéutico de Terapias Infantiles para Niños. Anda conmigo. Y más cosas en el capítulo cultural. El Museo del Grabado albergará hasta finales de agosto la restauración abierta al público de una pintura del siglo XIX firmado por el duque de Rivas San Agustín con la Virgen y el niño que se encuentra habitualmente en la Iglesia de la Encarnación. Martín Zamora es el restaurador que nos va a contar cómo se está desarrollando este proceso. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buena, Eva. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por visitarnos. Ahora veremos las imágenes. Nos ha llamado mucho la atención que se haya realizado este proceso abierto al público. Porque no es lo habitual. Se restauran piezas a diario. Pero claro, que la gente tenga la posibilidad de saber cómo se realiza este trabajo. Esto es novedoso. Claro. Al final esa es un poco la idea de esta intervención al público. Que la gente pueda acercarse y ver desde principio a fin todos los procesos de conservación y restauración que se llevan encima de las obras. Además de concienciar de esta profesión que gracias a Dios cada día se tiene más en cuenta y de la necesidad de cuidar el patrimonio, en este caso el de nuestra ciudad. La iniciativa es tuya, ¿no? Exactamente. Tenías que convencer tanto ayuntamiento, a la Iglesia de la Encarnación y estuvieron todos de acuerdo. No, no fue difícil. La verdad que estuvieron todos encantados con la propuesta. Y bueno, para mí es un placer y saber que al final pues que estas instituciones colaboren y cuenten con, en este caso conmigo, para proteger nuestro patrimonio es siempre un placer. Está muy bien y además está habiendo mucha gente que ha ido a visitar pues porque es algo como decimos novedoso, no siempre puedes ver cómo se trabaja in situ, ¿no? ¿Cuál es el proceso y cuál es la dificultad también de restaurar esta obra? Pues mira, nosotros el proceso que hemos seguido en este caso, en las imágenes aparece la primera labor que hemos realizado que es la desfijación, que en este caso se utiliza para los extractos de pintura que están un poco levantados o que tienen peligro de desprenderse, pues se les ponen los papeles japoneses con cola y eso lo que hace es proteger la pintura además de adherirla al soporte para evitar que se puedan perder más en un futuro. Y después lo que hemos pasado es a quitar lo que es la tela del cuadro del bastidor, la hemos quitado, le hemos dado la vuelta, hemos procedido a la limpieza del reverso, a la eliminación de los parches antiguos porque la obra tenía varios desgarros que en intervenciones anteriores del siglo XX pues se habían tapado con parches, pues lo hemos quitado para adaptarlo un poco a los criterios de hoy día. Eran parches que ocupaban mucho espacio del reverso original, entonces nosotros lo que estamos intentando es limitarnos nada más al desgarro, para que la tela pues se pueda ver en su máximo esplendor al final. ¿Cuál era el estado de conservación de la pieza? Pues el estado de conservación la verdad que no era malo del todo, era sobre todo que tenía el barniz que estaba oxidado, porque los barnices con el tiempo oxidado es lo que hace que veamos las pinturas muchas veces marrones, que los colores no se aprecian bien y después gracias a las intervenciones anteriores pues ha llegado bien a nuestros días, pero es verdad que la hemos querido adaptar un poco a los tiempos de hoy, de cara al futuro exactamente. Es una pieza, bueno, que está en la iglesia de la encarnación, lo que pasa es que está en una zona arriba que a lo mejor, bueno, ha pasado desapercibida para mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha gente muy curiosa que ha venido incluso preguntando porque a pesar de ser asiduos a la parroquia nunca se ven percatados de la obra y es cierto que es una obra de muy buena calidad y la verdad que poder verla de cerca impresiona un montón. Ahora mismo estamos con el reverso, por lo que no se puede ver, pero a partir de la semana que viene que empezamos con las labores de limpieza, la verdad que va a merecer mucho la pena acercarse, tanto para verla de cerca como para ver cómo los colores originales van apareciendo cuando retiras el barniz, que eso es... Eso es impresionante. Eso es espectacular. Tiene que dar un poco de miedo, ¿no? A decir, bueno, que no se estropee, ¿no? Hombre, claro. Al final es una responsabilidad porque estamos tratando con obra original que cualquier fallo cambio que se pueda dar es totalmente irreversible porque por mucho que lo queramos imitar ya deja de ser la pintura original del autor y eso es lo que todo momento intentamos, que se conserve la pintura tal y como la concibió su autor. Aquí hay que reivindicar pues la figura del restaurador porque claro, esto no lo puede hacer un artista, por muy bueno que sea, ya vemos, bueno, las pifias, ¿no? En toda España y bueno, en el mundo en general, ¿no? Es un trabajo muy exhaustivo y además decías, bueno, hay normas ahora diferentes, ¿no? Porque esto va evolucionando. Exactamente. A día de hoy se siguen unos criterios en los que lo que se valora es al final respetar la originalidad de la obra y bueno, aparte de las aberraciones que se pueden ver en algunas ocasiones, también vemos otras que pasan más desapercibidas pero muchas veces son falseamientos de las pinturas, repintes, que a simple vista tú lo ves y a lo mejor no lo aprecia, pero realmente es eso, un falseamiento, no estás viendo lo que el autor ha hecho. De hecho, en este cuadro hay algunos repintes, el cuerpo de niño casi entero es un repinte, entonces lo que vamos a hacer es retirarlo para volver a sacar la pintura original. Claro, antes se pretendía de alguna manera terminar o... Exactamente. Y claro, ahora es, no, déjalo así, si hay algo que está pues no concluido, pues se deja y que quede claro que esto es lo antiguo y esto es lo actual. Claro, al final, antes se pensaba de otra forma, no existía el pensamiento que... que tenemos a día de hoy y lo que se valoraba era al final que la obra pues estuviese bonita, que se pudiese ver correctamente, pero no estaba ese pensamiento de respetar el original. Has hecho también, bueno, pues el arreglo de otras obras en Sevilla en concreto, ¿no? La restauración de otras obras. Sí, exactamente, he estado colaborando con el arzobispado de Sevilla, lo último que hemos hecho es la restauración del retablo de la iglesia Santa María de Écija y, bueno, aparte en el taller hemos hecho otras obras, sobre todo muchos cuadros hemos tocado y la verdad que es una experiencia que para mí ha sido súper gratificante y como aprendizaje... ¿Y te has especializado en obra religiosa o esto es casual? No, es casual, que es que concretamente en Andalucía, bueno, en España en general contamos con un patrimonio inmensísimo que casi todo es de la iglesia católica, entonces pues no es casualidad de que al final los conservadores y restauradores nos enfrentemos casi siempre a este tipo de obras. ¿Dirías que la mayoría de obras están bien conservadas o...? Depende, aquí en Marbella por lo general ahí están bien conservadas las obras, pero es verdad que muchas veces dependiendo de la humedad, de la luz que afecte a las obras, pues nos llegan de una forma o de otra, de la manipulación que hayan tenido, intervenciones anteriores. Esta obra estará, decíamos, para final de mes, ¿no? Exactamente, la idea es que la intervención termine a final de mes. Y ya se podrá ver. Ya se podrá ver terminada. Bueno, en todo su esplendor, ¿no? En la iglesia de la Encarnación ya sí, supongo que habrá mucha gente que la vea allí directamente... Me imagino que podrá verse unos días de cerca antes de volverla a colocar en su sitio, así que invito a todo el mundo a que se pueda acercar porque es una oportunidad... Merece mucho la pena, bueno, luego veremos las imágenes, ¿no?, del antes y el después, de esa transformación, al final, conservación de una obra, decíamos, del siglo... Del siglo XIX, concretamente del 1841. Claro, ese patrimonio que hay que conservar. Bueno, ¿el próximo reto cuál es? Bueno, pues, de momento, ahora mismo tenemos algunas obras en mente para restaurar y, bueno, ya está, no puedo adelantar mucho, solamente eso. Bueno, seguir trabajando, una labor estupenda que nos gusta ese acercamiento, ¿no?, a una disciplina que no conocemos, que no es lo usual, está muy bien. Martín, gracias. Gracias a vosotros por haberme contado conmigo. Tenemos a Marbella, bueno, llena de turistas, ya lo saben, este mes es por excelencia en el que se llenan, bueno, los hoteles y, bueno, de turismo vacacional. Hemos salido a la calle, pues, para preguntar cómo lo están viviendo. Sí, Eva, aquí estamos, en el Paseo Marítimo, más en concreto a la altura del Puerto Deportivo, y vamos a preguntar un poco a los turistas que vienen aquí, a Marbella, por qué eligen este destino para sus vacaciones y qué es lo que más les gusta de la ciudad y qué es lo que van buscando cada verano cuando vienen aquí a nuestra ciudad. Pues, bueno, ¿es el primer año que venís aquí a Marbella de vacaciones? Sí, acabamos de llegar hace un rato y estamos conociendo un poquito la ciudad y, bueno, orientándonos un poco. Estamos en vacaciones en Málaga, pero hemos venido a Puerto Banus y a Marbella, que me dice la pena. Pues, he venido con una amiga y tenemos unos amigos que están aquí trabajando en Marbella. No, no es el primer año, llevamos ya 37 años aquí viniendo, o sea que, bueno, como en casa. Pues, por todo lo que se ha oído de Marbella y porque teníamos ganas de conocerlo, que no lo conocíamos. Pues, por ver, cochazos, yates que nunca vamos a tener. A ver, me gusta bastante porque se parece mucho a Alicante, yo soy de Alicante y la zona de aquella de Benido, San Juan, todo, o sea, es muy similar, está muy bien. Bueno, pues porque es un sitio que nos gusta, ya tenemos también casa aquí y, bueno, pues será nuestro final estar aquí, supongo. Tendremos que venirnos aquí, que se ven muy bien, como viven ustedes todo el año. Venimos del casco histórico y nos ha encantado todo, súper bonito, las macetas en las paredes y la jardinería en general y muy bien, la verdad que es súper chulo. Estamos en la feria de Málaga, que tengo un hijo viviendo en Málaga y entonces estamos allí divirtiéndonos y hoy hay un poco de relax aquí. Y como hace aquí siempre tan buen tiempo, no como en San Sebastián, que llueve todos los días. Pues eso, el ambiente, la gente también muy agradable, muy, o sea, donde vas a comer todo muy bien, muy servicio, o sea, me ha gustado. Y no hace tanta calor, o sea, que se está muy bien. No, no, en Alicante hace más calor, ¿eh? O sea, que muy bien, muy bien. Y cada vez que venís, ¿qué es lo que buscáis o qué es lo que más os gusta cuando decís, ay, nos vamos a Marbella? Pues sobre todo, pues la gente, el pueblo, el pasear por las calles, bueno, el paseo que para mí es algo que es impresionante y bueno, la gente lo que más. Y el clima también. Poder dormir tapadito. Que nos gustaría venir con más tiempo y pasar varios días aquí para conocerlo muy bien. Ya llevamos tres o cuatro años viniendo a Málaga, pero es el primer año que venimos aquí. Yo hacía 35 años que había estado en Marbella y sigue igual de bonito. Pues menos de lo que queremos, ¿no? Pero bueno, tres semanas. Ahora empezaremos a venir más, supongo, ya, gracias a Dios. Bueno, chicos, ¿sois de aquí o sois de fuera que venís de vacaciones? Yo soy de Marbella y él es de Fuenjirola. ¿Y cómo estáis viendo este año en concreto el turismo que hay aquí? Más de cuatro años, ¿cómo lo veis? Pues la verdad que hay bastante gente, se nota que hay mucha gente de fuera y bueno, la verdad que sí. Mucho extranjero aquí. A ver, lo normal, la Costa del Sol. No, no, somos de aquí, de Marbella. Bueno, sí, de aquí, de Marbella, total. ¿Y cómo vivís vosotros el turismo? Que sois de aquí, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís? Ah, bien, muy bien. La verdad que mucha gente y bueno, ya parece que está empezando a bajar un poquito. Pero bueno, bien. ¿Cómo lo habéis visto este año? ¿Más gente que el año pasado en comparación con otros años anteriores? Yo creo que ha habido algo de menos gente que el año pasado, pero mejor, más tranquilito. Menos bullicio, o sea, nosotros que venimos por aquí todos los días, lo hemos encontrado más tranquilo. Si tuvieseis que decirme algo positivo, algo negativo de que venga tanta gente a Marbella en verano, ¿qué sería? A ver, a mí la verdad que ver gente me gusta, ¿verdad? Pero a veces sí que es verdad que hay muchísima gente y bueno, a esta hora sobre todo, por anoche está un poco mejor, pero a esta hora sí que es verdad que hay mucha gente por aquí paseando y todo. Hombre, lo negativo es el aparcamiento que no hay en ningún lado. Y lo positivo, bueno, que hay trabajo para todo el mundo. Todo el mundo está ocupado y la gente pues tiene donde entretenerse, que vamos, que es lo principal, mientras que trabaja no piensa en otra cosa. Lo bueno que haya tanto turismo es que todos los días tienes básicamente algo que puedes salir, puedes tomarte algo, puedes disfrutar y es lo mejor, vaya. Sí, yo creo que son del extranjero, la gran mayoría, yo creo que sí. Se concentran por aquí, por el paso marítimo y en el casco antiguo, que creo que hay más que en el paso marítimo. Pues nada Eva, ya hemos hablado con todos los turistas que eligen Marbella como su destino vacacional. Muchos de ellos vienen año tras año y otros muchos que es el primero y que nos han contado que van a repetir. Pues claro, es lo lógico, viniendo aquí, pues seguro que repiten el año que viene. Muchas gracias Alejandra. Vamos a hablar ahora de otra cosa porque Acosol acaba de publicar un concurso, hoy se abre para la reparación de dos tramos de la red de saneamiento de Marbella y Estepona. El objetivo, reducir la salinidad. Vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad, con Manuel Cardeña. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un proyecto muy importante que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros, ¿no? Sí, 4 millones de euros aportados por la Diputación Provincial y que a nosotros nos toca licitarlo y ejecutar esa obra. Primero hay que decir que el saneamiento integral de la Costa del Sol funciona perfectamente, salvo cuando hay alguna avería, cuando hay alguna aluvión de agua. Las siete depuradoras de la Costa del Sol depuran casi 40 hectómetros o tienen capacidad para depurar 40 hectómetros de agua y ese agua se reutiliza cada vez para más cosas, para más funciones. La idea es que en dos tramos de Estepona y de Marbella, como se construyó el saneamiento en los años 70 y debido al cambio climático, al final de esa tubería muchos de los que nos están viendo conocen la situación, pues están sumergidas prácticamente en el agua, en la orilla del mar, y eso produce que haya una injerencia salida importante. Eso hace que el agua regenerada que se distribuya a campos de golf o a riego de grandes zonas verdes públicas tenga un índice salido importante. La idea de Acosol es hacer popular el agua regenerada en el sentido de que se utilice no solamente para los campos de golf y para grandes zonas verdes, sino también para baldeo de calles y limpieza viaria y para eso tenemos que bajar esa conductividad, ese índice de sal en el agua que produce Acosol en esas depuradoras de la víbora y de Guadalmán. Para eso es inversión. En las próximas semanas se adjudicará y la idea es que esté hecha antes de diciembre realizada y que demos el agua de calidad suficiente. Esto va a ir paralelamente a una regulación nueva del agua regenerada que va a hacer que sea más popular en el uso diario. Se va a abrir el campo tanto al riego de zonas verdes públicas y privadas y al baldeo de calle y eso va a producir que ahorremos agua y que quitemos el nivel de estrés tanto de la desaladora como del pantano de la confección como de los acuíferos que también están sufriendo en una época de sequía un estrés importante. Evidentemente, tener como reto la conservación de la materia que tenemos, del agua, y hemos pasado un invierno bastante complicado en este sentido. ¿Qué medidas se van a tomar ante lo que pueda venir que no sabemos? Bueno, pues aquí no se para, tanto por parte de la Junta de Lucía y por parte de Acosol y Bancomunidad no se para. La mejor herramienta que tenemos es que los 11 municipios están trabajando de manera conjunta. Hemos ejecutado todas las medidas que la Junta de Lucía nos ha determinado para ahorrar agua. Tenemos que decir que en el capítulo de obras y infraestructuras, que es que el tema es que a los vecinos les importa y nos deja más tranquilos. La desaladora se sigue ampliando, ya estamos en dos hectómetros y se ha puesto en marcha la obra de 20 hectómetros, lo que va a producir un tercio más o menos de que la costa de eso necesita, eso es una garantía. Estamos con la utilización del agua regeneada cada vez más, teniendo en cuenta que podemos llegar a producir 40 hectómetros y alivaremos de los pozos. Estamos con todo el tema de la interconexión para llevar agua de donde sobra a donde hace falta, desde Algeciras a Campo de Gibraltar a la costa del Sol y de costa del Sol a Málaga y viceversa. Aquí estamos ya en los próximos meses, se sacará a concurso el proyecto de la segunda desaladora en la zona de Mijas, por lo cual yo creo que siempre que hay una situación de crisis se produce una situación de oportunidad. En este caso la oportunidad es mejorar la infraestructura de la costa del Sol para que no tengamos ninguna situación difícil en los próximos años en situación de sequía y que el desarrollo de la costa del Sol no se pare y que podamos tener primero el abastecimiento garantizado a las personas y el abastecimiento necesario para el crecimiento que va a sufrir la costa del Sol en los próximos años. La potabilizadora de la costa del Sol también se ha quedado corta y la Junta y Acosol van a destinar 53 millones de euros a este proyecto. Sí, es una de las obras como tantas otras que quedó en el tintero durante los años anteriores del gobierno del Sol de la Junta de la Lucía que no se invirtieron ni un euro en materia hídrica y ahora hace falta que invirtamos y hagamos lo que nos hizo en 30 años en poco tiempo. Y en eso estamos. Ahora se va a hacer la planta, la ETAP, la planta potabilizadora de la costa del Sol, de la cual vive toda la costa del Sol y nos hemos salvado porque el agua que baja del pantano de la cochección es un agua de altísima calidad. Vamos, se podría embotellar y no es una broma ni una afirmación benévola. La verdad es que es un agua de una altísima calidad y le requiere poco tratamiento de potabilizar y entonces nos da la posibilidad de dar mucha agua. Con esta obra lo que se hace es que vamos a poder todavía ampliar el número de metros cúbicos que podemos dar y vamos a mejorar incluso la canalización y cómo va a llegar el agua a ciertas zonas de los diferentes municipios. Es una garantía y es una alegría que después de tantos años al final podamos ejecutar esa obra importante, como la obra de la desaladora, como la interconexión, esa autovía del agua. La verdad es que es muy importante y en eso estamos. Y a ver, estamos esperando que baje la ocupación, que gracias a Dios también en nuestra zona la accesibilidad la hemos roto ante todo. Estamos esperando que baje el tirón de agosto para saber cómo estamos y planificar los próximos meses. Y esperemos, los municipios han hecho sus deberes, que tengamos posibilidad de pasar un otoño y un invierno tranquilos. Esperamos también, evidentemente, que llueva y que haya esas lluvias que siempre hay en esta etapa, aunque la época de lluvias ha cambiado en nuestra zona a marzo y abril. Decíais, bueno, vosotros tenéis una gran obsesión con el agua regenerada. Es cierto que cada vez se le está dando más uso y ese es un poco la vía al final. Sí, hay otros países donde esa agua regenerada incluso llega a tratarse para que sea consumible, bebible. La Unión Europea va a ir por ahí, va a ir exigiendo que esa agua regenerada sea de mayor calidad para aumentar los usos. Incluso se propone ya por parte de la Unión Europea el cuaternario, que es prácticamente oxigenar el agua y clorar el agua en la última fase. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Yo creo que lo más importante es la concienciación de la ciudadanía, de representantes políticos y públicos está ya hecha y todo el mundo sabe que es el futuro y que ahí vamos a volcarnos. El futuro pasa por la agua regenerada y por la desaladora. Los competidores nuestros como Canarias o como Mallorca llevan 40 años desalando y nos siguen ganando alguna batalla turística, pues vamos a intentar no darle ventaja a los competidores y tener claro que la mayor concentración de agua que tenemos a la disposición del consumo está ahí enfrente, en nuestro mar y tenemos que también aprovecharla. ¿Pensáis que los ciudadanos al final se han concienciado ante lo que podíamos haber tenido? Porque el verano podía haber sido terrible y bueno, finalmente llovió y alivió de alguna manera la situación. Pero ¿lo tenemos claro o no? Yo creo que sí, que ha costado. Yo creo que ha sido ya en el último tramo porque veníamos arrastrando muchos años donde nos librábamos siempre en el último minuto a partir de una lluvia y esta vez nos hemos librado también a raíz de esa lluvia, pero que han sido en el viernes, en la Semana Santa, que prácticamente parecían que no iban a llegar. Yo creo que cada vez que lo tienen claro y que tienen claro el ahorro, muchas veces cualquier campaña de continuación o incluso una obra hidráulica no es tan eficiente como que cada uno cuando se levanta por la mañana pues nos deje el grifo abierto cuando se afeita, o sea, ve los dientes, que se duche de una manera rápida, que se duche, no que se bañe. O sea, al final son cosas del día a día que un poquito de mucho es…, un poquito de todo es mucho para todos, ¿no? Por así decirlo. Y esas son las campañas más efectivas. Yo creo que sí. Yo creo que también el éxito de que la Costa del Sol haya podido afrontar una temporada turística ha sido también por la confiación de sus ciudadanos, de los empresarios. Hay que tener un reconocimiento importante para los segmentos de comunidades, de jardinería, de piscinas, que han estado ahí hasta la última hora pues dando ejemplos de responsabilidad y yo creo que han perdido algún trabajillo que otro por estar ahí aplicando la normativa y mirando por el bien común y para ellos también hay que tener un reconocimiento muy importante. Bueno, está claro que los ciudadanos podemos hacer mucho, muchísimo. Manuel Cardeña, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Bueno, nos queda todo el programa por delante así que vamos a hacer un pequeño parón y enseguida volvemos.